Amigos y amigas, fans del Toku, bienvenidos a un nuevo vídeo para Tokumori Spain Bueno, hoy estamos aquí para hacer la reacción del episodio 2 de Kamen Rider Geeks Y no sé, a estas alturas en las que estoy grabando este vídeo ya se estrenó el episodio 3 Y posiblemente se haya estrenado hasta el episodio 4 Pero yo lo siento mucho chicos, no he estado con buenos ánimos para hacer vídeos Y bueno, aprovechando de que hoy hace un día nublado, que está lloviendo y que se está agústico aquí metido en la habitación Pues aprovechamos y hagamos esta reacción, no sé cuándo la subiré Pero vamos, yo espero que tenga tan buena aceptación como en el primer episodio Que la verdad, me sorprende la cantidad de visualizaciones que ha tenido Y nada más, ya de por sí el primer episodio ha sido brutal Tengo ganas de ver cómo se va desarrollando esta vaina Y recordando de que en el primer episodio vimos el final de una edición del The Sard Grand Prix Pues ya en este episodio 2 comienza una nueva edición Así que vamos a darle caña, ya está todo preparado Así que vamos a ver cómo avanza esta vaina Ya de por sí el inicio fue brutal Eso sí, Ei Tsukiyo tiene una pinta de gilipollas que tira para atrás Claro, él ganó, Ei Tsukiyo ganó Y se ha convertido como en un magnate En un pregó y en un sex symbol de las... Yo qué sé, o sea, es que lo estáis viendo ahora mismo Y se ve que ha participado en más ediciones Porque nada más empezar el primer capítulo recordó de que... Bueno, nada más... Básicamente esto Básicamente eso, o sea, nada más empezar el primer capítulo Ya sabía que iba a ser un Kamen Rider Así que esto demuestra de que ha participado en más ediciones Eso sí, me flipan mucho las cajas donde te transportan los drivers Parecen Tupperware Y cómo moraría que Tsumuri sea la mala al final de la serie Ya el driver de por sí tiene unos sonidos brutales Me siguió diciendo It Core Pues sí que participa muchos Mira, ahí está en algo Yamato, para mí que esta tía O como mucho, el personaje que apareció en el primer capítulo Ese con la cara tapada Controla al Yamato Y algún plan tiene para lo típico Con que está en el mundo No lo sé Y yo creo Que Ace Sabe algo Por eso Dice que quiere ser siempre el ganador O sea, no lo sé Son teorías locas que estoy sacando Como que sea así Vamos Empieza la ronda Vamos Esta sobreviví Nada Nada Y este es el que se transforma en carnero No me acuerdo del nombre Y este como ya tiene experiencia el mamón Amigo Y con eso vamos consiguiendo los Los Rice Puckles Me flipa una cosa Y es que eso es un repintado De una de las formas de Kamen Rider Bill Que es la del bombero O sea, el cañón de agua El mismo Se nota que hay Un poquito reciclaje En esta temporada Con las armas Es el de la ballesta El bus Este es del pingüino No me jodas Tío Cabeza mía El que hizo la entrevista de trabajo En el capítulo 1 No me jodas El escudo Y el de agua Dapan tiene una pinta de gilipollas Es que parecen todos gilipollas Tío Va a ser el juego del cada más Pero con Kamen Rider No me jodas Ojo Que referencia Chico Claro Buffa no No murió En verdad Simplemente quedó segundo Y el otro Y el otro quedó primero Ya está Es que Vale Jimpen Y Mari Tanuki Y una gatita con Con cascos A tope con los furros Tío Yo que sé El casco de Mari Está muy chulo La textura está aquí Como de tercio Pero está Está muy bien hecha Vamos El escudo De force El martillo de Kamen Rider De Greedon De Gain No me conocía De Greedon Pero Increíble La ballesta Tío La ballesta Es que no tengo ni idea Lo vimos un remodelado Del arco De Gain No tío No me jodas Me cago en tu Se lo ha cargado No me jodas Tío Como al otro Tío Lo que yo no entiendo Es por qué No presentan A los Raiders Como si fueran Los protagonistas Y luego Se lo cargan En el episodio Uno O sea Al minuto Uno Ya se nos cargaron Al otro Al del oso Panda Tío Al que hacía De no saben Que horror Tío Uff Uff Va a tener momentos Bastante Lacrimógenos Porque esto Uff Tío Esperamos el capítulo especial De navidad Para cargaros A alguien ¿No? Uff Veremos Tycoon Booth to Fun ¿Cómo será De con qué Soberás Tú, tío Tío ¿Habéis visto Las figuras Revolts De este? O sea Que puedas hacer En las figuras Lo mismo que hace En la serie Está Brutal ¿Han? Es un Rider punch Está muy bien Tío Qué hijo De la gran Puta Tío Te la ha dado Con queso Chaval Es un Desgraciado Tío Se han cargado El viejo Macho Qué pena Me quería ayudar Al niño A su hijo Uff Tío Tío Tiene un aire De misterio Aparte Que tiene cara De gilipollas Güyo Uff Tampoco es tan Hijo de puta ¿Eh? Hostia A mí que es que está También compinchado Con los malos Te imagina Vaya Pro Pues que este Salve algo O sea Hay que Buah Sin duda El capítulo Ha estado Espectacular O sea Ya Viendo un poquito Las intenciones De cada personaje Es increíble El surquillo Es un hijo Pero Tiene algo Es como Zox Es un hijo Pero tiene Su corazoncillo O sea Era un cachotozo Pan Pero Es eso O sea Ir y donar El dinero Al hijo Del que ha muerto O sea Es increíble Y que Quiera ser el ganador En todas las ediciones Este sabe algo Este sabe algo De los villanos Que Que nosotros No sabemos Obviamente Y vamos a ver Como avanza Eso sí Taikun Tío A ver si Eres menos cagado Y Y se desarrolla Un poquito más Ahora Da pan Otros gilipollas Bufa Otros gilipollas También Y ya Pues Nago Y Y Mari Vamos a ver Cómo Los van desarrollando Y Yo qué sé Tío O sea El capítulo Ya lo he dicho Brutal Y bueno No me enrollo más Aquí termina el vídeo Si os ha gustado Dale un buen like Suscribanos al canal Para más tokusatsu Y nos vemos En el próximo vídeo Chau 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 Chau